Hay una letra que me encanta, que es de La Cerneta, que fue bastante conocida a partir de 1900 o así, fue de las primeras cantadoras un poco más conocidas al principio, y la letra dice, de hecho ha llegado hasta nuestros días, la canta muchísima gente, Fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, pero al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Y me arrojaron al mar, y ya pues la debe de mucho tiempo, hay mi centro vine a encontrar. Caminar ha caminado junto desde el principio, porque las mujeres siempre han cantado y han estado, el flamenco ha crecido en las familias y entonces las mujeres estaban ahí presentes. Lo que probablemente no ha ido junto es en el momento que el flamenco salió fuera de las casas o de los barrios y se profesionalizó, entonces al principio a las mujeres las ha costado un poquillo más, especialmente en el baile no tanto, en el cante las ha costado un poco más, y en los instrumentos, sea la guitarra, el cajón, otros que puedan venir ahora, pues mucho más. Cantadoras ha habido desde siempre, es lo que te decía un poco antes, quiero decir, otra cosa es que luego saliesen a la luz y que pudieran llevarla fuera y poder vivir de ello. En el toque de guitarra, a las mujeres durante mucho tiempo se les decía que no podían tocar la guitarra porque no tenían la suficiente fuerza para poder hacer el rasgueo de muñeca o para aguantar la digitación de la guitarra, vamos, como que no tenían capacidades físicas para hacerlo, que luego se ha demostrado que no es así, pero bueno, como siempre hay a base de lucha de muchas que se han mantenido. Es un reflejo de la sociedad machista, quiero decir, al final el flamenco ha nacido de la humanidad y si la población española en ese momento estaba viviendo un momento de machismo potente, pues al final el flamenco creció en una situación de machismo potente. Ahora hay una situación claramente mucho mejor que hace un siglo, siglo y medio, gracias a la vida, pero pues yo te diría que en 1950 o así, que era como la época en la que se pusieron así como en auge los cafés cantantes, que eran como lo que ahora conocemos como los tablaos, pues ahí empezaron a cantar las primeras mujeres en público. Se conoce mucho a la niña de los peines de aquel entonces, a la niña de la puebla, y a la niña de los peines, por ejemplo, la llaman como la gran feminista andaluza, porque ella fue, vamos, ella estaba casada y tenía un marido cantaor, y su marido cantaor siempre estuvo a la sombra de ella, que no era para nada lo que solía ocurrir, muchas mujeres no podían cantar porque los hombres, sus maridos no les gustaba que salieran de casa, que fueran vistas o valoradas por otras personas, pero bueno, a partir de 1950 más o menos, como cuando las mujeres, no todas, desgraciadamente, pero muchas deciden luchar un poco contra viento y marea. Yo, a medida que he ido leyendo y estudiando sobre ello, sí que me he dado cuenta que las mujeres que salieron, digamos, a la palestra, y que consiguieron ahí hacerse un hueco, sí que fueron siempre mujeres que, la historia te cuenta que sus padres, en masculino, sus padres hombres, las apoyaron para hacerlo, o que tenían maridos que las apoyaban para que continúasen con ello. La mujer, sobre todo en el flamenco, ha sido como una gran transmisora, o sea, ellas han sido las que han ido transmitiendo, se iba de padres a hijos de las familias y demás, y ellas eran las grandes transmisoras de las letras. ¿Qué pasa? Claro, transmitían las letras, escritas mayoritariamente por hombres, y no en la mayoría de los casos, pero sí que hay muchísimas letras con un contenido machista, y muchas con un contenido machista muy potente. No todas las letras, te digo, eran machistas, pero al final reflejaban cómo estaba la historia en ese momento, porque también las letras reflejan la discriminación hacia los gitanos, la discriminación a los pobres, la hambruna, o sea, que decir, sacaban los problemas. Y a partir de 1950, así las mujeres empiezan un poco a escribir letras. En ese momento eran letras reivindicativas, como muy disimuladas, para que me entiendas, no eran muy obvias. Pero ahora mismo, a día de hoy, sí que se van haciendo letras, vamos más claramente, encima de la mesa, diciendo lo que quieren decir. Ahora los espectáculos, en general, o de canteo de baile, no todas, pero la mayoría de las mujeres tiene bastante en cuenta el tipo de letras que eligen para meter dentro de sus bailes, que mucha gente, la gente dice, no se enteran, la gente está mirando el baile, pero ahí queda. La mujer habrá transmitido tanto al flamenco como lo ha transmitido el hombre. O sea, está claro que, quiero decir, cada uno con sus rasgos. Pues hay flamencólogos que te dicen que las mujeres han transmitido una sensibilidad y estos típicos rasgos que se nos atribuyen a las mujeres, pues que los hemos transmitido al flamenco. Probablemente sea así. Seguir por el camino que se está siguiendo ahora mismo. O sea, yo creo que la mujer en el flamenco ahora mismo sí que está muy, no sé si muy o bastante valorada, pero sí, yo te diría que mucho. Y las mujeres están haciendo un trabajo creativo increíble. O sea, ya no son solo cantadoras, bailadoras o tocadoras, que no lo hemos tocado, pero ahora hay bastantes mujeres guitarristas. Y creo que su lucha es, o nuestra lucha, es mantenernos, por lo menos que de aquí para atrás no se vaya. El flamenco es flamenco, sí. Pero probablemente, bueno, es que al final, como cada persona pone su sello dentro del flamenco, pues igual las mujeres le dan algo particular. Pero no sé decir si son ellas las que le dan algo particular. Yo escucharía a la Serneta, que es esta que te digo que escribió más de 17 tipos de Soria que se han transmitido a lo largo de la historia y canta mucha gente. La niña en los peines. Un poco más actuales, también grandes, reivindicativas flamencas, Bernarda y Fernanda de Utrera, que eran hermanas. La paquera de Jerez. En el baile, pues Olga Pericet, que es una gran interdedicativa. María Pagés, Telen Maya, Rocío Molina, María del Mar Moreno, cada una en su estilo. Y en la guitarra, Antonia Jiménez, por ejemplo, para mí es una de las mejores guitarristas que hay ahora. ¡Viva Boscante Puro!